Mientras la luna sonría al mar Se oye una canción que te nombra a ti Juega la brisa con el palmar Cuando un corazón se repite así Rabona, te miran todos al pasar Rabona, tus lindos ojos verde más Tus labios tan rojos prometen besos, fuego y pasión Tu trenza tan negra encadenó para siempre mi amor Rabona, como un romance de cantar Rabona, mis ansias tú comprenderás Jamás, jamás podré calpar mi ardiente frenesí Ramón, sin besos, sin fin Tus labios tan rojos prometen besos, fuego y pasión Tu trenza tan negra encadenó para siempre mi amor Rabona, como un romance de cantar Rabona, mis ansias tú comprenderás Jamás, jamás, jamás podré calpar mi ardiente frenesí Ramón, sin besos, sin ti Harona, mis ansias tú comp sweater de at Therapo Adjudicando tu recién